Comadres, ¿pero qué creen? Frida, Sofía, el día de ayer se fue a la corte a pedirle al juez que no fuera al restaurante a borrar las imágenes que tienen de ella, donde según ella le quitaron con fuerza después de que, sé lo que dice ella, que había pagado y todo, y le robaron su celular. Yo lo que tengo entendido... ¿Esta moción? Sí. ¿Qué? A ver, tú dime. No, que se le cayó por el pantalón cuando el tipo la estaba arrestando el policía, que se le cayó a Frida el celular. No se lo sacaron. ¿Pero se acuerdan que ya lo habíamos comentado que el restaurante podría ser libre de borrar las imágenes si lo quisiera hacer? Lo que pasa es que a Frida Sofía ya se le complicó porque fue lo que dijo el policía, el video que también dijo la vocera de la policía, que lo tienen todo en cámara, y lo que el policía también dice en su reporte es completamente lo opuesto a lo que dice Frida Sofía. Por eso ella quiere que no vayan a borrar el video para mostrar que cuando menos el celular dice que se lo robaron. Y el juez dijo, no podemos obligar al restaurante, con sus cámaras hacen lo que quieren. No puede por ley el juez obligar a que borren o no borren o que se las den, sí, pero si las quieren borrar, las pueden borrar y es legítimo. No, pero sí puede. Te voy a decir porque, ya que no haya querido el señor juez es otra cosa, porque es la máxima autoridad un juez y él puede decir, usted no me borre esas imágenes porque traemos aquí un chisme con esta señorita. Pero Elisa, si son tuyas las cámaras, y son, o sea, todavía, bueno, ella tuvo que poner abogado porque esto lo agarró la fiscalía ya, porque fue una causa con un policía. Oye, pero que regresa mañana también a la corte. Mañana regresa a la corte por la vecina esta demanda que ella está negando de que no hubo lastimadura si la chica muestra fotos con el arañazo de Frida. La pregunta del millón, ¿de qué vive Sarita Sosa, la hija de José José? ¿De qué vive esa chica si no vende un disco, no canta? Antes cantaba en la iglesia, ya no. El novio es un inútil, el marido es un inútil. La van carros. No, los tienen todos sucios, Lisa. Tienen ahí gente viviendo en esa casa que era de José José. Parece que están vendiendo cosas. Renta cuartos. No, Lisa, están vendiendo las cosas de José José y José Joel las quiere matar. Vamos. Eso me duele mucho porque sí, son muchas preseas, son muchos premios, sus trajes sobre todo, ¿sabes? Todas sus joyitas y cositas que tenías y todo eso, perdón, si bien todo eso no entra dentro de un testamento, ¿me entiendes? Pues está ahora sí para el mejor postor. Si esta niña sí lo está vendiendo, si esta niña está viendo de subastarlo, de malbaratarlo, pues sobre su cabeza, ¿me entiendes? Entonces, desgraciadamente, pues nosotros no podemos tener acceso a, porque todo eso está en Miami, todo eso se lo llevó mi papá, lo tenía en bodegas, lo tenía en la casa, lo tenía en las paredes y desgraciadamente, pues eso sí está en manos de estas personas y pues te repito, con la intención de poder llegar y ver qué es lo que podemos salvaguardar. Sí, estamos entrando ya a la tercera etapa, si se acuerdan, les comenté, eran cuatro etapas. Estamos entrando a la tercera etapa en donde, te repito, tenemos que dejar muy establecido bien primeramente México, ¿no? Y lo que es el testamento para poder llegar allá. Justamente para ver si, ay, no les quiero decir mentiras, no sé si mayo o junio podemos ya estar llegando a Miami para ver qué está pasando allá. Estoy con la expectativa de sí poder poner orden, sobre todo en lo que es la marca, el nombre, la imagen, ¿sabes? Es por aquellos vivales que siguen insistiendo en que yo quiero, yo voy, yo sé. Yo soy hijo de... Exactamente, ¿me entiendes? Toda esa gente ya las tenemos bien, bien localizaditas y en su momento les va a caer, les va a caer padrísimo. Pero te digo, vamos lento, pues porque queremos tener todas las cartas sobre la mesa para justamente poder establecer ya un orden dentro del legado de mi papá. Si está vendiendo realmente cosas que son de José José, ya sea hasta un pantalón, un cepillo de diente, está mal y puede él reclamar. Ay, a ver, querido, acuérdate que Sarita tuvo a bien irle a decir a un juez allá en Miami que era la única hija. ¿Tú crees que se va a parar a vender un pantalón, un trofeo, una blusa? Le va a valer. Ah, no, bueno, que le caiga la ley a la vaga esa de Sarita Sosa. Comadritas y compas, ¿les gustó este video? Pues entonces compártelo y también darle like. Bombas exclusivas, la farándula, la brújula del espectáculo está aquí, completica. ¡Vamos!